Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, Mario. Buenas noches. Buenas noches, Roxy. Bienvenida. Vamos a esperar unos segunditos a que se conecten los demás compañeros. No, no. Bienvenida. 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 Muy bien. Muy buenas noches a todas y a todos. ¿Verdad? Alexandra, bienvenida. Vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. ¿Verdad? Este. Antes que nada, pues saludarlos y esperando que hayan tenido una bonita semana. Un bonito fin de semana. Perdón. Que hayan podido descansar. Pero también a la vez hayan podido realizar sus diferentes actividades. ¿Verdad? Tanto laborales como de este curso. El día de hoy, pues vamos a comenzar una semana nueva. ¿Verdad? Y vamos a empezar con este tema que estamos viendo en pantalla. Solamente me confirman de que están viendo mi pantalla, por favor. No sé si Alexandra tiene micrófono, pero no se escucha. ¿Los demás? Ok, gracias Alexandra. Bueno. Como ustedes saben, en esta semana, pues, ¿Qué pasó? Perdón. Tuvimos que haber realizado lo que es el examen de medio curso. Por ahí estuve revisando y sí, algunos ya lo hicieron. Y han salido con excelentes calificaciones. Los felicito. Pero también acuérdense que como vamos en un orden, algunos se me han adelantado en las semanas y eso no es ningún problema. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero este siempre los invitamos a que participen de esta tutoría en línea, porque es un refuerzo, ¿Verdad? Si ustedes han tenido a bien desarrollar los diferentes contenidos teóricos en la plataforma y luego realizar los videos en sus computadoras, está más que excelente. Pero igual acá nosotros, pues, le agregamos un poco más a esto y trabajamos lo que serían otros ejercicios. Y también de cierta manera, pues, explicamos si hay dudas sobre los ejercicios de la plataforma. Vamos a comenzar ahora. Les comento que tenemos presentación en nueva plataforma, ¿Verdad? Y antes de que finalice la sesión, pues, yo les voy a proporcionar el enlace para que ustedes puedan tener acceso a esta presentación en línea. Vamos a comenzar con el objetivo. El objetivo es que al final ustedes sean capaces de lograr utilizar la validación de datos para restringir el acceso, el ingreso, perdón, de datos en algunas celdas seleccionadas en Excel. Como en este caso, lo que nosotros buscamos casi siempre es que nuestros archivos de Excel, por lo general, ¿Verdad? Uno que ya sabe hacer ese tipo de cuestiones en nuestras hojas no lo va a hacer, ¿Verdad? Esto lo hace o se hace, por ejemplo, cuando uno va a compartir sus hojas electrónicas. Lo voy a poner de ejemplo así. Si digamos que estamos en un centro escolar donde se lleva a cabo, ¿Verdad? La gestión y administración de las notas, empezando desde parvularia hasta bachillerato tercer año. Y contamos con una población de 1500, o sea, una persona, una sola persona del área de administración académica, pues, se le puede dificultar esto. Por esta razón, en ocasiones hay asistente, ¿Verdad? Entonces, lo que hace el administrador es darle al asistente una copia de su archivo de Excel para que él también le ayude a catalizar, ¿Verdad? Lo que son todas las notas, a coleccionarlas, perdón. En ese sentido, para luego el administrador juntar todo y, pues, poder generar un solo recorte. Pero a veces suele darse de que nosotros le entregamos nuestra hoja de cálculo al asistente y el asistente quizás de otra manera, tal vez por la rapidez, por querer hacerlo todo rápido. Puede ser que de un 6 ponga un 66, por ejemplo. O de un 10 ponga un 100. Entonces, ya este tipo de situaciones generan resultados erróneos. Entonces, por esa razón es que nosotros debemos a bien, ¿Verdad? Generar lo que nosotros conocemos como la validación de datos. Muy bien. Vamos a seguir acá en continuar. Vamos a ver lo que es el concepto de validación de datos en este caso. Y es que la función de validación de datos de Excel ayuda a los usuarios a introducir información acertada y apropiada en nuestras hojas de cálculo. Como lo decía anteriormente, a meter la información como debe de ser la información concerniente a cada registro, ¿Verdad? Esta validación de datos restringe el tipo de información que se puede introducir dentro de una celda. ¿Por qué habla de tipo? Porque hay varios tipos. Podemos hablar texto, números. Dentro de los números pueden estar los enteros, los decimales, ¿Verdad? Dentro del texto están los alfanuméricos. Esos son aquellos que contemplan textos y números, ¿Verdad? También pueden ser fechas, horas, etcétera. Y donde se puede proveer instrucciones al usuario sobre cómo introducir información en una celda. Esto es lo que se anda buscando. Cuando uno comparte su hoja de cálculo con otra persona que va a hacer, digamos, trabajo similar a lo que yo estoy haciendo. Y tal vez no ha hecho él, esa persona, su hoja de cálculo y nosotros le damos la de nosotros. Entonces, de una u otra manera, nosotros le tenemos que dar una cierta orientación. ¿Sí? Se la podemos dar, ya sea explicativa, ¿Verdad? Y se la podemos dar a través de una validación de datos. Seguimos. Vamos a continuación a ver los pasos para crear la validación de datos. Me gustaría que, si pueden, ¿Verdad? Ir apuntando los pasos. Porque le van a ser, se le van a servir mucho. Entonces, yo voy a ir poco a poco. E igual, como les digo, antes de finalizar la sesión, pues les voy a estar entregando el enlace para que ustedes puedan ingresar a ella y puedan ver la presentación las veces que ustedes lo necesiten. Vamos a ver. Acá tenemos siete pasos. Vean. Estos siete pasos son para crear la validación. Pero vamos a ver otros pasos por ahí más adelante para crear lo que es las configuraciones de qué es el mensaje que me va a mostrar a mí. La tabla y de qué mensaje de error estaríamos clasificando. Vamos a ver el primer paso. El primer paso es. Tenemos que seleccionar las celdas que se desean validar. O sea que aquí no, como paso no está el de crear la tabla. Aquí está el paso ya directamente para, ¿Verdad? Para que nosotros podamos validar una serie de celdas. En el ejemplo que les voy a mostrar más adelante, las celdas ya están llenas. Pero si las asignaciones, este, el valor que está en la celda, que ya está, que ya está creada y nosotros hacemos una actualización, nos va a dar un mensaje de error. ¿Verdad? Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado. Y hay una pregunta, profe. Y entonces, ¿Cómo debemos de hacer la validación? ¿Con las celdas llenas o con las celdas vacías? Lo regular sería con celdas vacías para que uno vaya ingresando los datos y uno se vaya percatando del funcionamiento de la validación. Vamos con el paso dos. El paso dos es hacer clic en la pestaña datos. Como que lo estuviéramos viendo como un menú, ¿Verdad? Como el menú o la ficha o la pestaña datos de Excel. Ahí es donde vamos a encontrar un grupo de opciones que nos va a facilitar la creación de la validación. Vamos con el paso número tres. El tercer paso es hacer clic en el botón de validación. Aquí está el paso dos, miren. Y aquí está el paso tres. Aquí estaba el paso uno, que era seleccionar la celda. ¿Vean? ¿Sí? Entonces, aquí nos venimos a la ficha datos o a la pestaña datos, como ustedes me quieran llamar. Y buscamos este botón. Este botón es como dos recuadros donde un cuadro tiene un chiquecito verde y el otro tiene un chiquecito con una X como indicando que hay un error. Y este sería el tercer paso. Vamos con el cuarto paso. En el cuarto paso dice hacer clic en la flecha de la lista permitir. ¿Sí? Abajo, ¿Verdad? Vamos a ver la ventana nosotros dentro de un momento en donde está esta opción de permitir. ¿Sí? Y ahí lo que vamos a estar haciendo realmente es viendo qué opciones se nos permitirá, ¿Verdad? Desarrollar con la validación. Paso cinco, seleccionar el tipo de datos que se desea permitir. Bueno, aquí estamos en el paso cuatro que les decía yo que estaba la opción permitir. Es una lista. En esa lista nosotros tenemos acceso a varias, a varias opciones que son las que vamos a ver a continuación. ¿Sí? La primera es, dice, cualquier valor. ¿Sí? Cualquier valor. Y este dice que es sin criterio de validación aplicado. Es decir, de que cuando nosotros es lo mismo que vengamos acá y le demos cualquier valor a que no hagamos la validación. Es lo mismo, ¿Verdad? Porque la celda va a permitir valores, los valores que nosotros escribamos. El siguiente valor es, la siguiente opción es número entero. Y dice que este permite un número entero entre los límites mínimos y máximos establecidos. ¿Ok? Es decir, de que nosotros podemos establecer desde dónde y hasta dónde un máximo mínimo, dependiendo de la configuración que nosotros le hagamos. ¿Sí? No sé si se entiende hasta acá. El valor decimal es otra, otra opción, ¿Verdad? Como lo que dice acá que es, permite un decimal o un porcentaje introducido como decimal entre los límites establecidos. Puedo establecer, por ejemplo, desde 0.0 hasta 10.0, por ejemplo. ¿Verdad? Es entre decimales o desde 0.1 hasta 0, hasta 9.99, por ejemplo. Luego tenemos la opción lista. La opción lista me permite seleccionar desde una lista de opciones. Esta lista puede estar dentro de la misma hoja de cálculo o en otra hoja de cálculo siempre del mismo libro. ¿Sí? Fecha. Fecha. Permite una fecha dentro de los límites prescritos. ¿Sí? ¿Hora? Permite una hora dentro de los límites prescritos. ¿Sí? Longitud de texto. Permite texto que contiene ciertos números o caracteres. Es lo que les decía. Este de longitud de texto es para los alfanuméricos. Que es la combinación entre letras y números en una cadena de caracteres. Y por último tenemos la personalizada. Que permite introducir una fórmula para calcular lo que está permitido en la celda. Este último no lo voy a desarrollar yo. Ya que dentro de la, dentro de los ejercicios de la plataforma. Se encuentran, se encuentra uno de estos en el cual ustedes lo van a poder desarrollar. ¿Verdad? Estos serían los pasos. Y esta es la ventana de validación de datos. Vean que es una ventana muy, pero muy sencilla. Pero realmente, este, nos va a ayudar bastante. ¿Sí? No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Pueden hacer sus preguntas aquí en el chat para podérselas contestar. Si hay alguna duda al respecto de alguna de las opciones. De las ocho opciones que estamos viendo en pantalla. ¿Se entiende? ¿Todo está claro? Hay que ver ejemplos. No, correcto. Me refiero al contexto de la teoría. Si se entiende. En que, por ejemplo, cuando vamos a ocupar parte entera. ¿Verdad? Obviamente tenemos que ver los ejemplos. Pero en el caso de la teoría. Si hay algún término que no sea entendido. O si hay algún tipo de dato que ustedes consideren que deberíamos de reforzar. ¿Verdad? Pero si no hay preguntas, pues continuamos. Ok. El paso seis. Nos encontramos en el paso cinco. ¿Verdad? En el paso seis. Tenemos que especificar. Las reglas de validación de datos. ¿Qué son las reglas? Como lo decía anteriormente. El decirle. Por ejemplo. Al programa. Que queremos que las celdas solamente permitan valores entre cero y un millón. Por ejemplo. O entre mil y cinco millones. Exacto. Eso es lo que nosotros vamos a ver. Ahí. Ahí vamos a ver los diferentes combinaciones que podemos realizar. Y por último. Acá tenemos. Que debemos de dar clic en el botón aceptar. Esto era lo que les mencionaba. Por ejemplo. Si le damos permitir. Y seleccionamos un número entero. Nos preguntan datos. Entre quiénes. Y ahí podemos poner nosotros. Un valor mínimo. Y un valor máximo. ¿Sí? También estas podrían ser referencias a celdas. Que nosotros tengamos ya preestablecidas. ¿Sí? Dice por acá que la validación de datos se establece para las celdas seleccionadas. Ojo. Lo demás. No. 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 No se va a ver afectado por estas configuraciones. Cuando un usuario intenta introducir datos inválidos. Excel impedirá su entrada. Sí. Y mostrará un mensaje. De. Acerca de la celda que está siendo restringida. Para eso vamos a ocupar más adelante lo que son. Las fichas de mensaje de entrada. Y mensaje de error. Y un tips. Ojo. Ojo con eso. Esto es un tips. Muy importante. Y dice. Para encontrar datos validados en una hoja de cálculo. Dice que. Debemos hacer clic en el botón buscar y seleccionar. En el grupo de modificar. De la pestaña inicio. Y seleccionar validación de datos. Las celdas de datos. Se verán resaltadas. ¿Sí? Es decir. De que. Me dan una hoja de cálculo. Y yo puedo ir a ver si. Si tiene o no tiene validación. Siguiendo este. Sencillo procedimiento. Ok. Y estos son los. Siete pasos. Para. La. Creación de la validación de datos. Ojo. Aquí estamos creando la validación. Falta ver lo de los mensajes de entrada. Y los mensajes de error. Vamos con ese tema. Agregar mensajes de entrada. Y mensajes de error. Realmente son muy importantes. Para. Para indicar. Verdad. Qué valores. O darle pistas al usuario. Que está usando nuestra hoja de cálculo. Sobre qué valores debe introducir. Y también sobre cuando mete algún valor incorrecto. Que le. Que Excel mismo le diga. Mira. Esos son los valores que usted debe de ingresar. Sí. Es posible evitar. Problemas con la. Usando la validación de datos. Esto quiere decir. Configurando Excel. Para mostrar un mensaje. Siempre que una celda. O rango de celdas. Este seleccionado. Como dice la teoría. Estos mensajes son útiles. Para otras personas. Que introducirán datos. En una hoja de cálculo. Imagínese. Que estamos compartiendo. Nuestra hoja de cálculo. En línea. Por ejemplo. Sí. Si alguien intenta introducir un valor. Y usted. No se percató. Verdad. Obviamente. Ese valor. Se va a ir así. De equivocado. Entonces. Por eso. Es conveniente. También. Que a la hora de compartir. Hojas electrónicas. Podamos generar. Este tipo de. Situaciones. De configuración. Con respecto a. La. A lo que serían. Los mensajes de entrada. Y los mensajes de error. Veamos. Cuáles son los pasos. Fíjense. Que aquí son más pasos. Inclusive. En el octavo paso. Tenemos ahí. Que ahí están los últimos tres. Verdad. Porque ya no había. Mucho tiempo. Y lo quise resumir. En un solo. En una sola opción. Vamos a ver. Para configurar mensajes. Ojo. Aquí vamos a ver los dos. Tanto los de. Eh. Mensajes. Que va a ver el usuario. Verdad. Como los mensajes de error. Si. Veamos. Primer paso. Como en el paso anterior. De los. De la configuración. Seleccionar las celdas. Segundo paso. Paso. También. Hacer clic. En la pestaña. Datos. Si. Tercer paso. Hacer clic. En validación de datos. Si ustedes se fijan. Estos tres pasos. Son similares. A los primeros tres pasos. Que hicimos en la configuración. ¿Por qué? Porque esos pasos. Realmente. Eh. Los podemos hacer. Ya sea. Estos pasos. Con los anteriores. Juntos. O. Por separado. Yo lo recomiendo. Sinceramente. Hacerlo de una sola vez. Pero eso va a depender de. De usted. Cómo está haciendo su. Su hoja de cálculo. Paso cuatro. Hacer clic. Ahora. En la pestaña. Mensaje de entrada. Fíjese bien. Qué es la fecha. O qué va a ser el mensaje de entrada. Va a ser un mensaje. Que le va a aparecer al usuario. En la. Cuando demos clic. A la celda. Que está configurada. De esta forma. O sea. Si tengo una. Una serie de celdas. Que tienen. Que están siendo configuradas. Con la validación. Y pongo mensaje de entrada. Cuando yo de clic. A esas celdas. Esas celdas. Me van a mostrar. Ese mensaje. Si le doy clic. A otras celdas. Que no han sido configuradas. No me va a aparecer. Absolutamente. Nada. Paso cinco. En el paso cinco. Vamos a introducir. Un mensaje. De entrada. Por ejemplo. Aquí están los pasos. Dos. Tres. Perdón. Uno. Dos. Tres. El cuatro. Y el cinco. Aquí dice. Miren. En el paso cinco. Dice. Como título. Le vamos a poner. Ventas totales. Y como mensaje de entrada. Dice. Ingresa el total. De ventas anuales. Para este cliente. Si. Eso es lo que vamos a hacer. En la ventana. De. De mensaje de entrada. Perdón. Si. Ingresa el total. De ventas anuales. Para este cliente. Ok. Ya estamos ahí. Ahora. Vamos con el paso seis. Y ahora. Hacemos clic. En la pestaña. Mensaje de error. Ahora. En el paso siete. Seleccionamos. Un estilo. De alerta. De error. Ojo con esto. Aquí hay algo. Muy importante. Que quiero explicar. Si. Antes de que veamos. El ejemplo. El ejercicio. Que les traigo. Perdón. Tenemos tres opciones. Señores. Ah. Tenemos. Detener. Advertencia. E información. Si. Puede que en lugar de detener. Diga. Eh. Diga otra palabra. Creo que por ahí. Ya la vamos a ver en la pantalla. En la siguiente. En el siguiente paso. Si. Detener. Dice que impide a los usuarios. Agregar. Y datos inválidos. A una celda. Qué quiere decir con eso. Ah. O sea. Que si usted está metiendo una letra. Donde debe de ir un número. No le va a permitir. Que se. Que. Que esa letra. Quede ahí almacenada. Se entiende eso. Esta es una. Una. Una opción. Muy importante. Y ahora veamos las otras dos. El de advertencia. Dice. El de advertencia. Dice que advierte. Que los datos introducidos. Son. Inválidos. O sea. Le está diciendo. Que está metiendo letras. Verdad. Y que es un dato inválido. Porque no permite letras. Pero que dice. A. A. A continuación. Pero los usuarios. Pueden hacer clic. En sí. Para aceptar la entrada. De datos. Inválidos. O no. Para editarlos. O cancelar. Para eliminarlos. Números. O sea. Que quiere decir. Con la advertencia. Que aunque. Usted está viendo. Que le están diciendo. Que son datos. Inválidos. Si usted le da clic. En sí. La celda. Va a aceptar. El texto. Que usted le está introduciendo. Aunque deberían. Números. O. Si usted dice que no. Le da la opción. De borrar. Lo que. Usted escribió. Y poner. Lo correcto. O no. Otra cosa. Y. Si le da cancelar. Entonces. Elimina. Lo que está dentro. De la celda. Y. El último punto. Que es el de. Información. Si. Solamente. Escucha. Lo que dice. Informa. Los usuarios. Que los datos. Introducidos. Son inválidos. Pero. Los usuarios. Pueden hacer. Hacer. Aceptar. Para aceptar. La entrada. De datos. Invalidos. O cancelar. Para eliminarlos. Si. Esta parte. Que les he explicado. Por favor. Eh. No sé. Si tengan alguna duda. Son. Tres niveles. De seguridad. El más bajo. Es el de información. El medio. Es el de advertencia. Y. El más alto. Es el de. Detener. Si. No sé. Si haya. Alguna duda. Hasta este momento. No. Me gustaría. Eh. Saber. Si tienen. O no. Alguna duda. Como te dije. La verdad. Es. Hasta ver. Ejemplos. Porque toda la teoría. Que nos estás informando. Puta. Nos deja perdidos. Pues. Correcto. Correcto. Pero. En este caso. Como le decía Mario. Este. Ahorita voy a entrar a la práctica. Al ejercicio. Perdón. Este. Estos tres valores. Quiero que los lleven en la mente. Sí. Porque. Nosotros estamos viendo que. Si yo le doy. Por ejemplo. A un. A una alerta. De mensaje de error. La opción de detener. Qué es lo que pasa. Cuando yo doy detener. O cuando le doy advertencia. Qué pasa. Sí. Son como decir. Los niveles de seguridad. Ah. Es como en su teléfono. Pues vaya. El nivel de. De. Cómo se llama. De seguridad. De su teléfono. Puede estar. En tres opciones. ¿Verdad? La. Facial. La. Dactilar. Y por último. Un pin. Para ingresar a algo. Entonces. Quién puede ser. De nivel más alto. Y quién puede ser. De nivel más. Más bajo. Entonces. Por eso les digo yo. De que. Aquí es donde vemos. Ese. Ese nivel. Sí. Veamos acá. El. Último paso. Y es que. Vamos a introducir. Un mensaje de error. Y luego le damos clic. En aceptar. Aquí está el paso. Seis. Siete. Ocho. Sí. Le podemos dar. Donde dice. Detener. Ponemos un título. Y también. El mensaje. De. Error. Cuando seleccionamos una celda. Con un mensaje de entrada. Esto es lo que nosotros vamos a ver. Sí. El mensaje. Que le hemos. Configurado. En nuestro. Eh. En la validación de datos. Y por último. Ya ahora. Podemos ver. El título del mensaje. El mensaje. Y si se ingresa un valor incorrecto. O inválido. Pues. El mensaje de error. Es el que va. Apansar. Ahora nos vamos a mover. A lo que sería. El. Archivo de Excel. Que es lo que estamos. Esperando. Vamos allá. Me confirman por favor. Si pueden ver. Mi hoja de cálculo. Si se ve. Ok. Muchas gracias. Entonces. Tenemos esta hoja de cálculo. Que es la que nosotros estábamos previendo allá. Miren. Yo aquí la tengo. Esto debería de estar acá. Según el ejemplo. Pero yo lo he separado. Para que ustedes vean. Si. Que. Puede ser tanto con los valores. Ya colocados. Como los valores. Como la. Como las celdas vacías. Si. ¿Cuál era el primer paso? Nosotros ya teniendo la tabla. Vamos a seleccionar como primer paso. Las celdas. Que vamos a. Validar. Si. Segundo paso. Decía. Nos vamos a mover. A. La ficha. Datos. Y. Vamos a buscar. El grupo de. Herramientas. De datos. Donde vamos a encontrar. La opción. De validación. De datos. Y ahí dice. Que escoja una regla. De esta lista. Para limitar. El tipo de datos. Que puede escribirse. En una celda. Por ejemplo. Dice. Puede proporcionar. Una lista de valores. Como 1. 2 y 3. O solo permitir. Números mayores. De 1000. Como. Entradas. Values. En otras palabras. Aquí vamos a crear. La regla. De permisión. De valores. Si. Vamos a darle clic. Acá. Y nos va a aparecer. Esta ventanita. Si. Como yo les mencioné. Si. Si. Mil disculpas. Como yo les mencioné. La tabla. La ventana. Es muy. Muy. Pero muy sencilla. Pero. Todo lo que se hace. En ella. Es bastante. Importante. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una pequeña prueba. Acá. Con los campos. Que ya tengo seleccionado. Fíjense bien. Le voy a dar. Permitir. Y a quien permitir. Me voy a cambiar. Al número entero. Ojo. No va a quedar ahí. Solamente. Para explicar. Si. El número entero. Le voy a dar clic. Y cuando le doy clic. El número entero. Me aparecen. Tres opciones. Datos. Mínimo. Y máximo. Ah. O sea. Me está diciendo. Que. En datos. Yo puedo jugar. Con ciertos criterios. ¿Cuáles son los criterios? Que no está entre. Que está entre. Igual a. No igual a. Mayor que. Menor que. Que. Mayor o igual que. Menor o igual que. Ok. Ya estamos con el primer. Con el. Con las. Con la serie de criterios. Que nosotros podemos jugar. Con el número de enteros. Entonces. Vamos a jugar. Primero con esto. Vamos a decirle. Primero con. Entre. Que me permita valores. Entre. Uno. Como mínimo. Y diez. Como máximo. Si. Estamos. Damos. Como diez. Como máximo. Y le damos. Aceptar. Si usted se da clic acá. No aparece ningún mensaje. Porque. En la validación. No configuré mensaje de error. De. De. De entrada. Perdón. Si. Entonces. Si yo escribo. Ah. Cero punto cinco. Ah. Este es un mensaje por defecto. Y es un mensaje de. De error. Verdad. Entonces. Si yo le doy. Reintentar. Me permite poner un número válido. Si yo le doy. Cancelar. Me borra el valor. Si. Ojo con eso. Es muy importante. Verdad. Que nosotros. Entendamos. Que el valor. De entre. Es entre uno. Y diez. Yo no puedo poner valores. Ni puedo poner menos cinco. Por ejemplo. Ni puedo poner. Veinte. Porque son valores. Que se me salen. Del rango de validación. Si. Eso va a pasar en todas estas. Vamos con otra. Otra prueba. No están entre. Dice. Ah. Ok. Si. No están entre. O sea que si yo dejo ese mismo rango. Si yo pongo menos cinco. Me lo va a validar. Pero si yo le pongo cinco. Me va a dar error. Porque el cinco está entre cero. Entre uno y diez. Si. Ojo. Lo estoy haciendo con varias. Aquí. No está dentro. Si usted quiere. Igual a. Solo le va a pedir un campo. Ah. Solo los valores que están permitidos ahí. Son. El valor de cero. Si yo le pongo cinco. No se puede. Menos cinco. No se puede. Cero. Si se puede. Si. Y ahí usted puede ir jugando con todas estas. Miren. Por ejemplo. Esto es en entero. Vamos con. Decimal. También está en estas mismas por ahí. Vean. Si hablamos de lista. Aquí solo vamos a seleccionar. Eh. Pero eso lo voy a ver más adelante. Vamos a ver. Con el ejemplo que tenemos acá. Si. Vamos a configurar esta celda señores. Para que me permita estos valores que están acá. Acá. Entonces. El. El valor que voy a meter. Son decimales. Si. Entonces voy a poner decimal. Y. Aquí donde es igual a. Se lo voy a quitar. Sino que. Le vamos a poner un entre. Si. Un valor mínimo. Y un valor máximo. Entonces. En este caso. Aunque son ventas. Podríamos decir nosotros. De que no debería de ser un valor. Eh. Máximo. Bueno. Porque. Obviamente. Se da la situación de que. Si hacemos una venta de un millón. O de cinco millones. Y nosotros le ponemos ese valor. Como máximo. Entonces. No les permitiríamos esa venta. Entonces le vamos a poner. Mayor que. Mayor o igual que. Le vamos a poner. Ok. Y le vamos a decir que la venta mínima. Es de. Nueve. Nueve mil. Perdón. De. Nuevecientos noventa. Perdón. Nueve mil. Nuevecientos noventa y nueve. Punto noventa y nueve. 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 Nueve mil. No más de un nueve. Nuevecientos noventa y nueve. Punto noventa y nueve. Perdón. Sí. Entonces. Si vende menos de mil. Entonces. No se le va a. Agregar la venta. Pero si vende más de mil. Entonces. Sí. Vamos a ver aquí el mensaje de entrada. Hoy voy a hacerlo con el mensaje de entrada. Permítame que estamos teniendo un problema aquí. Era todas las cerdas. Vamos a borrar aquí. Y sí. De. Nuevecientos noventa y nueve. Punto noventa y nueve. Y tiene que ser mayor o igual que. Mayor que. ¿Por qué le decimos mayor que? Porque solo de mil para arriba. ¿Verdad? Si le decimos mayor o igual que él. Estamos diciendo que. Puede vender. Nuevecientos noventa y nueve. Punto noventa y nueve. Y puede agregarse la venta. Pero la empresa solo quiere de mil para arriba. Entonces. Ahora. Vamos al mensaje de entrada. Vamos al mensaje de entrada. Ok. Permítame. Ah. Perdón. No me habían. No me habían dicho que aquí le pedimos que cambiar. Perdón. Hoy sí. Vamos a mostrar un mensaje de entrada donde diga como título. Eh. La vamos a poner. Para darle. Para decirle al. 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 Usuario. ¿Verdad? Que ahí debe de incorporar. Valores. Le podemos poner como. Indicaciones. Si. Las ventas. A ingresar. Deben ser. Mayores. A. Para ser aprobadas. Vamos a ponerle eso. Ok. Ok. Muy bien. Ahora vamos con mensaje de error. Ya tengo lo que es la parte del mostrar mensaje de entrada. Ahora voy con el de error. Ahora bien. ¿Cuál me conviene aquí de los. De las tres opciones? Si. La primera me permite que el usuario no meta valores. Eh. Fuera de los rangos establecidos. Si. Si. La segunda. Me menciona. Que. Que son. Datos inválidos. Pero me permite agregarlos. Y la tercera. Solo me dice. Son inválidos. Pero ahora. Los puede agregar. ¿Verdad? Es lo que les estaba mencionando. ¿Verdad? Es lo que les estaba mencionando en la presentación. Cuando vimos este punto. Si. Cuando estábamos viendo el punto. De. Eh. De los tres tipos de alerta. De tener. Advertencia. E información. Si. Ahí estábamos viendo. Eso. Y realmente para mi caso. Para lo que yo quiero hacer. Si. Para lo que yo quiero hacer. Yo si voy a ocupar alto. Y este es el icono que va a aparecer. Si yo le pongo advertencia. Va a ser ese icono. Y si le pongo información. Va a ser ese icono. Entonces. Lo voy a dejar en alto. Y le voy a colocar. El. El. Error. El valor. Ingresado. No puede ser. Procesado. Favor. Revisar. Como aquí le pusimos. Para ser aprobado. Favor revisar. Para ser aprobados. Aprobado. Muy bien. Ya le configuré. El criterio de validación. Ya tiene un mensaje de entrada. Y ya tiene un mensaje de error. Vamos a darle ahora clic en aceptar. Vengo por acá. Voy a seleccionar acá. Y voy a borrar. Si ustedes se fijan. En ese momento. Yo he puesto. Y cuando. Me pongo sobre esta celda. Aparecen estas. Esta ventanita. Como un mensajito. Y dice indicaciones. Las ventajas a ingresar. Deben de ser mayores. A 999. 999.99. Para ser aprobadas. Eso quiere decir. Que si pongo menos. No me la van a aprobar. Entonces. Digamos que. Un fulano por ahí. Perdón. Joel. Vendió. 799.99 dólares. Y dice. El mensaje de error. Este es el que yo le configuré. El valor ingresado. No puede ser procesado. Por favor. Revisar. Para ser aprobada. Si le doy. Reintentar. Entonces le pongo. Digamos. Que vendió el mínimo. Y le damos enter. Veamos ahí. Qué pasó. Vamos a analizar. La. Configuración. Perdón. 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 Si tienes razón. Bueno. Está bien. Porque si yo pongo 999.99. Pero si le pongo 1000. Ahí sí me. Me. Me acepta. El. Valor ingresado. Sí. Vamos a agregar. Una. Si. Esto de que está acá. Es. Mayor. Uy. Mayor. O igual. Mayor de 999. Que imprima. Aprobada. Si no. Si no. Que imprima. Vacillo. Y voy a arrastrar esto para acá. Para que se vea más. Más bonito. Ok. Más. Agraciado. Con lo que estamos haciendo. Entonces vamos a ver ahora. Vamos a colocar estos valores que están acá. 8.246. Aprobada. Si le coloco por ejemplo. 600. Nada. Tengo que. Poner valores que están dentro del radio. Si. Estamos. Vamos aquí. Y todas están aprobadas. Ok. No sé. Si. Tienen alguna duda. Fíjense bien. Este de status. No me le hagan caso. Es solamente para que ustedes viesen. Que si está aquí el valor. Es porque el estatus de ellas son. De las ventas fueron aprobadas. Pero la que nos interesa. Es esta de acá. Si. No sé si se entiende. La configuración. Que se hace. Con. Esta ventanita de validación de datos. So. ¿Preguntas? Difícil. Está difícil. Este. Porque es un caso práctico Mario. Este. Porque es un caso. se siente algo difícil ¿verdad? porque en este caso nosotros solamente hemos jugado con esta columna ¿sí? estos datos ya estaban puestos ¿verdad? por eso les decía que los había hecho a un lado para que ustedes viesen que al írselos agregando nosotros podíamos ver las diferentes cosas que hemos hecho con la configuración veamos, por ejemplo acá ¿verdad? si ustedes se fijan nos aparece la opción de la configuración de la validación aquí para no confundirse más tenemos que hacer tres cosas primero, la configuración del criterio de validación que esa puede ser si queremos un número cualquiera o un número entero o un número decimal una lista una fecha una hora longitudes del texto o si es personalizada eso es lo que primero tenemos que tener claro lo segundo es el mensaje de entrada que es lo que va a ver el usuario de nuestra hoja de cálculo si nosotros se la damos a alguien ¿verdad? para que la para que nos ayude a trabajarla por ejemplo y el tercer elemento es el mensaje de error esto es aquí debemos de saber qué tipo de advertencia o estilo de advertencia debemos de seleccionar muy bien si ustedes han considerado ¿verdad? en este caso la parte de de la de la complejidad vamos a desarrollar ahorita el ejercicio que se que se hace en la plataforma ¿Sí? Permítame un segundo mientras lo descargo ok acá está ¿Sí? ese ejemplo es bastante sencillo ¿verdad? y quizás de esa manera también podría ser una forma más para que ustedes puedan comprender mejor ¿verdad? lo que nosotros estamos haciendo acá bueno me confirman cuando vean mi pantalla por favor si está ok gracias ya gracias excelente vaya tengo ahorita esta ventana estas de las que ustedes tienen que con las que ustedes tienen que trabajar en la plataforma ¿verdad? recuérdense siempre revisar el video para que puedan desarrollarlo aquí en el primer caso si yo me vengo acá por ejemplo yo puedo ver que este tiene una validación este también y este también ¿Sí? ya lo voy a explicar la primera validación que tienen acá es para un número para números enteros y positivos ¿Sí? o sea que esto que ustedes están viendo acá no trae mensaje de entrada ni tampoco mensaje de error ¿Sí? pero esto es lo que ustedes lo que ustedes están viendo acá es la configuración de esta celda de la celda amarilla mayores o iguales que 1 si yo le pongo menos 5 me va a tirar un mensaje de error por defecto de Excel ¿Sí Mario? si usted no pone mensaje de entrada ni mensaje de error y usted en una celda ya configurada pone un dato fuera de los de los valores que se han configurado por ejemplo menos 100 Excel nos va a tirar un mensaje de error por defecto ¿Sí? entonces aquí le damos reintentar y hoy podemos poner 100 por ejemplo positivo ese sí me lo permite ¿Por qué? porque es un valor positivo y está entero ¿Qué tal si yo hubiera puesto 100.50? no me permite porque sólo quiere valores enteros y positivos ¿Sí? veamos ahora dice por acá que dijiste un año entre el 2000 y el 2021 ¿Ok? si yo por ejemplo pongo 1984 me va a dar error porque no está dentro del dentro del rango ¿Sí? si le pongo 2021 ese sí me lo acepto y la validación para eso está acá ¿Sí? fecha inicial y fecha final solamente que en este caso eh 1905 habría que revisar ¿Sí? esta información ya que eh o tal vez lo dice la explicación en el video de por qué se pone 1905 eh cinco y no 2000 por ejemplo porque en este caso yo lo yo lo podría hacer así quitarle fecha y ponerle el número entero y decir entre 2000 y 2021 por ejemplo ¿Sí? estaría haciendo lo mismo 1984 no es válido pero 2015 ¿Sí? ¿Verdad? Solamente eso eh a manera de ver porque ustedes lo van a tener ahí ¿Verdad? en sus computadoras para verificar esta diferencia porque aquí dice del 22 del 6 de 1905 en fecha inicial y fecha final dice del 13 del 7 de 1905 entonces ahí habría que investigar por qué lo pusieron así en primera opción por último está lo de la eh seleccione un día de la semana dice este es de una lista si ustedes se fijan acá está lista ¿Ven? y en lista yo puedo separar con puntos y comas las diferentes opciones por ejemplo aquí está lunes si lunes si me muevo con el mouse el problema martes aquí le falta una S miércoles miércoles jueves y viernes y vamos a agregar a sábado si entonces si le doy a aceptar por ejemplo vamos a ver lo siguiente le damos clic a eso y vamos a ver una lista desplegable de las cuales nosotros vamos a poder seleccionar cualquiera de ellas y no vamos a poder no vamos a tener que escribir otra cosa más que solamente el de seleccionar si aunque si yo vengo y pongo Saturno por ejemplo y le doy enter me va a dar un mensaje de error ¿verdad? en consecuencia de que no es ninguno de los valores que yo le he dado si no sé si esta parte se ha entendido le vamos a dar aquí ¿verdad? miércoles por ejemplo ¿sí? entonces ojo con esto aquí nosotros podemos seleccionar ¿verdad? de los días de la semana el el que corresponda o el que a nosotros se nos antoje ¿verdad? no sé si se han entendido los diferentes tipos acá es muy diferente a lo que estábamos haciendo allá allá era un caso práctico acá era como es como más sencillo para que ustedes puedan comprender ¿verdad? la idea de la validación es lo que nosotros lo que el usuario va a introducir y nosotros restringirse ¿sí? no sé si se entendió porque vamos a hacer este otro este otro que es de la de la serie de videos que ustedes tienen que ver ¿sí? no sé si se ha entendido ¿qué opinan los demás compañeros? correcto si hay algún problema con esto ¿verdad? ustedes me dicen si no se ha comprendido y pues les puedo dar una guía práctica un PDF para que ustedes lo hagan paso a paso ¿qué dicen los demás? Roxy Boris Susana yo entendí ¿sí se ha entendido? sí ok gracias Boris sí estamos bien gracias ok Susana 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 no se encuentra por acá dígame Susana no se preocupe ok ok claro como ustedes saben este video ustedes lo pueden realizar y ver las veces que ustedes consideren ¿verdad? creo que estará a más tardar a las 10 de la noche yo les confirmo ¿verdad? que ya está subido para que ustedes lo puedan volver a ver bueno voy a mostrar el de validación de datos 2 ¿verdad? para explicarles lo que les mencionaba de las listas ahorita no me interesa nada de lo que está de fecha para allá me interesa en este momento lo que es esta columna ¿sí? estamos yo lo que quiero ahorita es que ustedes comprendan cómo colocar acá esta lista de departamentos ¿sí? y cómo lo vamos a hacer vamos a hacerlo por pasos paso número uno seleccionamos la columna donde van a ir los departamentos ¿sí? muy bien segundo paso nos vamos a datos a la ficha datos tercer paso nos vamos a el grupo de de herramientas de datos y a validación de datos le damos un clic y nos aparece esto ¿ok? ahora lo que vamos a hacer es en el en la configuración del criterio de validación vamos a darle clic en lista y en lista aquí está este botoncito que podemos o bien lo escribimos nosotros ahí donde dice origen separados por punto y coma o si tenemos una lista en excel dentro de la misma hoja de cálculo o en otra hoja de cálculo siempre el mismo libro me puedo venir acá y seleccionar mira le damos acá regresar y ahora le doy aceptar ¿sí? ahora si ustedes se fijan cuando me pongo acá en las celdas vacías me aparece esto yo puedo seleccionar por ejemplo aquí San Vicente aquí es de San Miguel aquí va a ser de Cuscatlán este es de Cuscatlán y de ahí está San Salvador y de ahí todos son Santa Ana ¿sí? ¿Ven? esto es como cuando este es como cuando te mandan un excel y vas a a buscar tu zona correcto pero esto es como para hacerlo como más interactivo Mario ¿sí? de eso de eso es lo que se trata de hacerlo lo más interactivo pero también esto lo hacemos para evitar que el usuario meta otro valor ¿sí? por ejemplo imagínate que se le ocurre a la persona introducir el valor de de mexicanos por ejemplo mexicanos es un es un departamento sí ¿verdad? pero no está en la lista entonces ahí restringimos por eso se llama validación de datos entonces aquí tenemos que seleccionar uno de los válidos ¿estamos? no sé si ahora a eso me refería porque a nosotros nos mandan un consolidado total de todo y todo el país por ejemplo yo tengo que escoger donde estoy ubicado en el filtro buscar mi zona y es lo que estoy viendo en este cuadro pues prácticamente casi es lo que estamos viendo correcto entonces como le digo nosotros les vamos a enseñar qué son los diferentes conceptos en Excel para que ustedes lo puedan aplicar a sus trabajos para que imagínense usted hace una hoja de cálculo magnánime una hoja de cálculo magnum le llamamos nosotros cuando este es una hoja de cálculo vacía pero que está configurada o sea que tiene validación de datos cuando usted se le da a alguien esa persona sin que usted le vaya a estar contando cómo va a ser la persona va a entrar a Excel va a abrir el libro va a abrir la hoja y va a ver que ahí hay una serie de ítems que llenar y si él es usted solamente diga él está validado entonces va a empezar a meter los datos y automáticamente Excel cuando él se meta a las celdas que están validadas le va a decir mira aquí tiene que ser esto mira aquí va a ser lo otro mira aquí el rango es de ceros a cinco por ejemplo mira aquí los departamentos solo son estos y hasta ahí entonces no va a meter datos erróneos por eso es la validación de de datos si yo espero que ustedes puedan revisar este video verdad también estamos monitoreando constantemente lo que es el que ustedes estén trabajando y viendo nuestras nuestros videos en YouTube también les quería decir de que así como a los de la a los de la una de la tarde les mencioné esto a los dos grupos les voy a proporcionar el enlace de lo de la lista de videos de ambos grupos porque a veces aquí digo cosas verdad eh digámoslo así eh para este grupo pero puede ser de que lo que se dio en la en el otro grupo también les pueda funcionar o les pueda servir también a ustedes verdad como estas son videoconferencias grabadas no digo lo mismo en el de la una de la tarde pero trata la manera de homogenizar entonces les comento para que ustedes estén eh pendientes acá tenemos el ejercicio verdad que eh íbamos a estar haciendo y por acá antes de finalizar les traía una cita pero lamentablemente eh se las dejo de tarea para que la analice verdad y por acá viene lo que es el la tarea de la semana tres del tres punto cero aquí viene un enlace de youtube para que ustedes revisen el video y lo recreen verdad es decir que lo hagan ustedes siempre de validación y está bastante bonito espero que se diviertan mucho porque realmente está bastante bonito verdad ya para ir finalizando eh solamente quería compartirles verdad a ustedes el un un pequeño enlace pero eh creo que lo voy a hacer en el grupo eh porque ya ya nos pasamos del tiempo y además de eso pues eh pensé que iban a estar la mayoría y era un juego interactivo con esta herramienta que se llama no sé si ustedes ya la han escuchado la herramienta se llama eh permítame se me ha perdido la hoja aquí está eh la herramienta se llama eh Mentimeter si y era una una pequeña evaluación que les quería hacer verdad para que ustedes este pudiesen eh estar conmigo a través de este enlace si las personas eh entran a un enlace que es este que les estaría copiando en Zoom verdad y este automáticamente ponen solamente su nombre verdad y estarían este participando en lo que sería esta pequeña este pequeño quiz que les tenía pero como les digo eh si alguno ya ya ingresó pues eh no hay ningún problema entra para que lo puedan ver todos los demás verdad no sé si puede entrar alguno de ustedes verdad nos vamos a tardar menos de un minuto así es que no se preocupen el enlace está ok ya tenemos a uno a dos ok cuando yo dé enter ustedes van a contestar la pregunta que les va a aparecer ok ahí les va la pregunta para que sirve la validación en Excel si ahí hay tres preguntas tienen 15 segundos para contestarla no tengan pena contéstenle ahí eh cualquiera de las tres los que hayan contestado nos va a aparecer aquí la respuesta que contestaron en este caso eh quien haya contestado pues contestó mal realmente la respuesta aquí es ayuda a los usuarios a introducir información acertada y apropiada si vamos con el siguiente en el siguiente igual contesten la siguiente pregunta ¿qué menú se usa para crear validaciones de datos? pueden contestar a partir de ahora son tres opciones marquen la que ustedes consideren correcta gracias al que contestó bueno colocó insertar era datos ojo con esto esta es una esta es una prueba ¿sí? y vamos con la última ¿sí? vamos con la última y parte de la configuración que expresa los tipos de datos que se usarán son los mensajes de entrada los mensajes de error o la parte de la configuración vean bien parte de la configuración que expresa los tipos de datos y no se preocupe Mario que esa si es la correcta había habido un error ¿sí? es configuración esa la tiene buena ¿ok? entonces de aquí en adelante pues vamos a seguir trabajando es verdad esto es una parte de motivar de motivarlos para que también la parte sea bien interactiva ¿verdad? si es que les agradezco su participación no sé qué pasó con sus compañeros ¿verdad? pero espero que el día de mañana se incorporen y pues si no hay ninguna duda nos quedamos hasta ahí pasen feliz noche ¿sí? no sé si no hay ninguna duda no sé si no hay ninguna duda Gracias.